Hablando de Junior, yo quiero hacerle una confesión a Junior. Dale, confésate un poco, Gloria. ¿Qué querías decir hace rato? Pero nadie se va a enojar si te hago una confesión. No, ¿por qué? Estás soltera, bueno. Vos sabés que Junior, hace tiempo atrás, me gustaba muchísimo. Señoras y señores. Sí. ¿Y con quién vos estabas con todo eso? Sola, con nadie. ¿Y yo? Y después... No, no. Después me tocó la oportunidad de conocerte bien cuando ya estaba en pareja. Ay, ay, ¿no te gustó más? Ay, ay, ¿corriste? Ay, ya, eso me dijo. Ay, ya no. Pero antes de conocerte, sí, me gustaba muchísimo. ¿En serio? Sí, realmente sí. ¿Y después tú no conociste más? ¿A ella no? No, después, o sea, después yo te conocí, ya era otra onda, ya no realmente. Pero antes de conocerte me parecía atractivo, yo decía, ay, popito. En fin. Vos sabés lo que venga y te da Gloria Jara, vos sabés que yo me gustaba de vos antes. Ah, Junior, no te enojes por eso, o sea, por lo que te hago decir, no, no, no sé, no, no te molestes. ¿Y por qué no te manifestaste en ese entonces? Porque era hace mucho tiempo, yo nunca lo había hablado, no le conocía, solo le veía en los diarios, a veces, algunos eventos, pero nunca tuve la oportunidad de acercarme y que le iba a decir, y me gustas mucho, no sé, no. Un mensaje, nada. No, no, cuando eso en las redes sociales no era tanto, hace años ya era. ¿No existía? Me parece que sí, pero empezando esa música, no, por favor, me iba a poner todo roja. Pero es cierto, Junior, así fue, hace un tiempo. Cuando eso era rubia o morena, digo, vas, a ver nomás. Era mezclado, todavía no era muy rubia, pero me estaba yendo al rubio. Mi hija sabe, mi hija sabe muchos secretos míos. Ella sabía.